Tu soledad con todos menos conmigo Pero yo sé que dentro de ti esa clase de amor No echa de ahí si te sale mal Con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que llorar no te va Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo Me gusta reír delante de ti Sigues en tu papel, te ves ir en la feliz Y pierdes el control con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así, que lloras no te va Vuelve a tu soledad con todos menos conmigo Te gusta reír delante de mí Sigues en tu papel, te ves ir en la feliz Y pierdes el control con todos menos conmigo No me llames jamás, ni por error No te pongas así